les voy a leer tres poemas de mi libro con tal de verme volar a mi madre madre si te escribo me leerás desde el universo sabrás allá donde ahora estás entre la insinuación del sueño y el infinito que ahora estoy vieja como tú que ahora ya puedo comprender las razones de tus esquinas resbaladizas tus cultivos de frailejones congelados y la expresión poligonal de tu rostro madre tal vez te viera llorar si ahora me vieras tú que amabas mi belleza mientras yo esperaba la voz que ya no espero ahora todo viaja hacia un punto amargo de reconciliación hacia el fracaso hacia la paz unilateral de la tierra mira ya puedes llevarte las puntas de los alfileres los verbos de mis sílabas pulverizadas aprendí lo que tú querías aprender madre léelo desde el infinito escribí lo que tú querías escribir madre llévate los deseos sin herbario me decidí a ser feliz espanta la víbora debajo de la cama también grité luché y no quise regalar ni una sonrisa madre la gente entonces me miró con desconfianza grita victoria mujer descansa en paz en mi jardín hoy tengo las flores exactas faltará siempre tú pero ahora ya estoy vieja ya puedo comprender tu furiosa despedida el injerto en tu alma la forma curva de las distancias ya puedo comprender el significado de las palabras que nunca dijiste nueva york estación del metro estoy dentro del vagón en dimensión paralela con el resto de malditos las lecciones de buena educación ordenan no os miréis mirad sólo lo que cargáis en el hígado vuestra ciudad nocturna no recordéis la condena subterránea dormid mejor dos minutos junto a la fruta prohibida estad atentos a los paquetes peligrosos más ignorados los unos a los otros recordad que el valor de un penny tiende acero no os acerquéis a las puertas eléctricas en pedazos costáis menos que un penny esquivad los charcos de orines aunque afuera igual llena a zombi a ladrillo a vinagrado a coliseo romano mirad sin parar vuestro teléfono móvil no vaya a ser que os surja un pensamiento una idea que destruya el universo acostumbrados a la suciedad no vaya a ser que la veis vuestras sábanas no habléis nada entre vosotros no vaya a ser una revolución declaración de identidad tengo el pie roto y soy mujer guardo baratijas en el bolsillo y soy mujer mujer soy eso dicen me levanto a las seis no preparo el desayuno una tarde me olvidé de mi hija pequeña en el colegio soy mujer odio los bolsos su peso sobre mi hombro tener que cepillar mi pelo a diario las faldas me estresan no me gusta disfrazarme de mujer no quiero mucho a los hombres apenas a unos pocos soy mujer no sé qué haría si fuera presidente de un país no sé si me importarían los niños las mujeres no sé si pensaría diferente a un político común soy mujer y no sé qué hay por inventar si hay guerras justas no sé si vive una mujer en mí no sé si tenga género esto que soy o soy un desecho de algo un invento un ser viviente condenado soy mujer debo actuar en consecuencia tengo mala suerte con las plantas mi armario es un desastre lo arreglo a veces para que no me ataque alguien aseguró algún día que soy mujer lo que me gusta es escribir poemas leer poemas me gusta besar y el sexo mañanero el amor a estas alturas aburre soy mujer adoro cocinar y pensar en la vida tan ridícula en los seres tan ridículos que somos hace una semana me atracaron estuve en peligro de muerte ni siquiera entonces recordé que soy mujer a lo mejor me hubiera servido para algo